Super American Disco, Super American Disco, el sonido más adictivo en el 2021. Tu fuiste mi, tu fuiste mi, tu fuiste mi gran amor, yo no se que te paso a ti, y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer. Tu fuiste mi gran amor, yo no se que te paso a ti, y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer. Busco en tu recuerdo una ilusión, y al saber que tú aún me quieres, pienso que tú al fin regresarás. Espero, 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 no te arrepentirás, al recordar nuestro gran amor, y si algún día tú quieres volver, venga a mí, te esperaré. Roberto, DJ, el original. No te arrepentirás. Regálame una noche, bella flor, quiero sentir tu cuerpo, tu calor. Tu encanto, tus pasiones de mujer, quiero besar tus labios de rubí. Esos ojitos negros, parece que me dicen, esa boquita hermosa, yo la voy a besar. Esos ojitos negros, parece que me dicen, esa boquita hermosa, yo la voy a besar. Fue la primera noche que te vi, cuando me enamoré con frenesí. Frenesí, fue la primera noche que te vi, cuando me enamoré con frenesí. Frenesí, besos apasionados, yo te di, la magia de tu amor, me cautivó. Esos ojitos negros, parece que me dicen, esa boquita hermosa, yo la voy a besar. Esos ojitos negros, parece que me dicen, esa boquita hermosa, yo la voy a besar. Si Dios me hizo así, ¿qué puedo yo hacer? Cambiar no podré, ni tampoco quiero, nací parrandero, boedi y galán, mi vida es alegre, yo soy bien bacán. Nací parrandero, boedi y galán, mi vida es alegre, yo soy bien bacán. Me gusta el buen vino, la vida bohemia, y con mis amigos, compartir problemas. Que nunca me falta, que nunca me falta, que nunca me falta, una chica buena, que me dé cariño y comparta mis penas. Nací parrandero, boedi y galán, mi vida es alegre, yo soy bien bacán. Nací parrandero, boedi y galán, mi vida es alegre. Nací parrandero, boedi y galán, mi vida es alegre. Si yo te hago falta, lo siento por ti Será tu castigo por mentirme tanto y hacerme sufrir Si ahora tú me quieres, si yo te hago falta, lo siento por ti Será tu castigo por mentirme tanto y hacerme sufrir Que suene ese bolero triste, bolero triste como lo estoy yo Que me acompañe a esta amargura que me ha causado un gran amor Suena nomás, suena bolero, rocolero Por eso suena mamás, suena bolero, rocolero Roberto DJ, el original Yo no pensé perderla nunca, pero ya ves, ella se ha ido Yo que pensé crear con ella un mundo nuevo lleno de amor Por eso suena bolero triste, quiero en tus notas sentir dolor Quiero decirle que en su cariño se ha llevado mi corazón Suena nomás, suena bolero, rocolero Por eso suena nomás, suena bolero, rocolero Yo no pensé perderla nunca, pero ya ves, ella se ha ido Yo no pensé perderla nunca, pero ya ves, ella se ha ido Yo que pensé crear con ella un mundo nuevo lleno de amor Por eso suena bolero triste, quiero en tus notas sentir dolor Quiero decirle que en tu cariño se ha llevado mi corazón Suena nomás, suena bolero, rocolero Por eso suena nomás, suena bolero, rocolero Por eso suena nomás, suena bolero